Música Estas obras son hechas por un conocido pintor generaleño y se lo presentamos en nuestra sección de Arte y Cultura Se trata de Eladio Padilla Agüero, tiene 66 años de edad y vive en Barrio Sinaí Todas, yo dibujo, hago acuarela, hago óleo, hago acrílico como este dibujo grafito, carboncillo Música La pasión inició desde niño Desde que tuve conciencia, supe que quería pintar Lo que pasa es que las vicisitudes, cosas que van pasando, uno tiene que trabajar, tiene que comer Entonces, es difícil Y tampoco tuvimos el medio como para estudiar suficiente Ok, me fui desarrollando mi vida Pero siempre con la idea, siempre dibujaba, siempre pintaba Cada vez que tenía una oportunidad y tenía un poquito de plata, me encontraba unas pinturas y ahí seguía dándole ¿En qué se inspira? Por ejemplo, el paisaje no es el tema mío En realidad, el tema es, soy, hago surrealismo bastante Más que todo es lo que más me gusta Pero hago paisaje porque es lo que se vende más Hay que ser lógico, ¿verdad? Y los otros cuadros son como muy míos Pero para Don Eladio, esto no es fácil Tuvo que recolectar café, cortar caña, trabajar como panadero y hasta en electrónica Y la pintura, era como un pasatiempo si fue hasta en la década de los noventas que ya pudo arrancar más de lleno Cuando uno empieza a pintar tiene muchos sueños Lo que pasa es que uno se va bajando de la nube, poquito a poco Y ahora mi idea es pintar, no importa que pase, me realizo haciéndolo He sido feliz toda la vida en realidad Y pintando como pintor soy más feliz aún Este pintor afirma que el apoyo en el cantón es poco para el arte Estuvo en la escuela de arte generareño que en un momento dado tenía mucho auge Pero perdió terreno Acá en realidad hay poquísimo apoyo con relación al arte Como usted ve aquí no hay un lugar donde exponer Si usted ha pasado por... De hecho el complejo se desarrolló con esa idea, ¿verdad? Lo que pasa es que se perdió Se perdió, la muni lo recogió Ahí tuvimos una escuela de pintura, grandecita Y se fue encogiendo hasta no quedar casi nada Lo que hay es un... No sé si todavía existe porque hace dos años yo no me relaciono con ellos No me relaciono mucho con la escuela de arte generareño Y se fue comprimiendo todo Y no nos quedó un espacio donde exponer Don Eladio además comparte su talento con quienes deseen recibir clases con él Porque uno cuando se dedica a pintar pues necesita que alguien le compre los trabajos Que alguien haga algo Y la gente que me ha ayudado como mis alumnos también En realidad ellos han sido el apoyo cotidiano, mis alumnos Porque es con lo que he comido El apoyo necesario para continuar con esta profesión Hasta donde pueda llegar Es lo lógico Ya uno se va volviendo lógico, ¿verdad? Claro, uno no... Para estar en este momento haciendo arte Hay que tener carácter Porque todo el mundo lo abandona Dice, no, esto... Más cuando el objetivo es... El objetivo es económico Entonces hay mucha gente que hizo buenos contactos Y logró, se logró Se realizó económicamente también Pues yo tal vez no He tenido gente que me apoya, que me ayuda Que son mis mecenas por ahí Don Eladio es feliz con lo que hace Porque para él pintar es una gran bendición Y una profesión que lo llena de alegría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!